No utilices el modo Locrio. Cuando utilizamos el modo Locrio como primer grado, es muy inestable y tiene estas desventajas. Ahora, ¿qué pasaría si justamente utilizamos algún acorde, sobre todo algún acorde cadencial del modo Locrio? Mi favorito es el tercero menor, o más precisamente el bemol 3. Este grado lo podemos combinar con la armonía menor y justamente vamos a generar una atmósfera de misterio y un sonido un poco más exótico. Escuchen, por ejemplo, como lo utilizo en mi composición de Quiet Wedge. Te invito a explorar, ahora sí, de esta manera, el modo Locrio. Te invito a explorar el curso de la natureza, que había el parpegkale Wolfes. Recuerda hacer休ir y amarlos comoappelle a secondaria. Segure estas Enfin Grado tú.